Voy a mostrar el desayuno que tengo para hoy, un pedido que tengo para hoy en una cajita bien hermosa que me hicieron, le puse un emoticón de whatsapp este es el desayuno dice feliz cumpleaños Abraham, Dios te bendiga, le hice el lazo, le puse mi tarjeta y ya les voy a mostrar los sándwiches de jamón con queso mozzarella, la manzana, los dulces, galletas macayetas, jugo, todo eso es un desayuno especial de cumpleaños entonces espero que les guste, ya saben, nuevas ideas, cualquier cosa pues en los comentarios feliz día para todos, Dios los bendiga